Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Me acabo de levantar. Bueno, me acabo de parar. Ya estaba despierta. Ayer no lavé mis traces, amigos. Me fui a dormir. Hasta ahorita les voy a contar por qué. Hoy por fin dormí. Más seguido, mis horas más seguidas. Una pequeñita está de aquí, de este lado. Se está estirando la mujer. Ya no me bañé ayer. Es por eso que me ven con la misma ropa. Solamente me desmaquillé. Eso sí, siempre lo hago. Nunca se duerman maquilladas, amigas, porque después se van a arrepentir. No sale acné. Toda esa piel en la noche, nuestra piel como que transpira o respira. Se abren los poros y pues, si hay suciedad, la respira. Y después la tiene que sacar. ¿Y cómo la saca? Por medio de espinillas, barros, granitos, acné, como sea que le llamen. Ayer, Lía y Catherine se pusieron de acuerdo para no dejarme dormir. Ahorita les cuento por qué se está quejando, Catherine. Me voy a servir leche de soya con un pan. Y tal vez me como un plátano. Pero los dejo porque tengo un montón de sed. Y si no tomo agua, ya saben ustedes qué me pasa. Así que me voy a tomar un buen vaso de agua. Luego la leche de soya con un pan. Y un plátano a lo mejor. O no sé. Tal vez me lleno. Bueno, ahorita los dejo por el momento. Yo me quería bañar hasta el rato. Pero me voy a tener que bañar ahorita. La nena me vomitó. Bueno, yo la puse a que me vomitara a mí para que no se manchara ella. Pero miren. Uy, creo que tomo. Es que he estado tomando mucha leche, amigos. A veces como que siento que tomo de más. Pero bueno, ya me voy a meter a bañar ahorita. Así que, ni modo. Esta es la realidad, amigos. Así que no se preocupen si... De hecho, es la primera vez que me vomita tanto. Me ha vomitado, pero muy poquito. Esta vez sí como que me vomito un poquitito más. Cambio de planes. Esto es lo que voy a almorzar. A desayunar leche de soya con estas galletitas. Son súper, súper ricas. Si algún día las vean en el súper, con frenas. Están demasiado, demasiado ricas. Mientras aquí en mi teléfono voy a ver algunos videos. Algunos vlogs. ¿Quién sabe de quién? Pero ahí me voy a entretener un rato. Ya por fin me bañé. Ya este. Anoche no. No me bañen. Yo por lo regular no me baño en el día. Como que no sé. No me gusta. Hay personas que se levantan y se bañan. Y siento que es mejor porque... Como que te despierta. Pero aquí como hace frío... No, no, no. Siento que me daría más frío. Prefiero bañarme en la noche e irme a dormir luego. E irme a dormir, perdón. Y ahorita me voy a secar bien mi cabello con la toalla. Me lo dejé así. Ahorita me lo voy a secar. Es que no encontré mis toallas de microfibra. Las que me pongo aquí como turbante. No las encontré. A ver si me compro más. Nada más tengo dos y luego se me pierden. Pero sí. Miren, traigo mi... No sé si se alcanza a ver. Mi bralette que les contaba. Que les digo que es como que muy sexy para amamantar. Pero es que están bien... Ay, me veo muy oscura. Pero es que están bien, bien cómodos. Por lo mismo que no traen varilla ni nada de eso. Están bien cómodos. No sé si maquillarme. A lo mejor me medio... Enchino mis pestañas nada más tantito. ¿Qué es eso? Oh, ruido de la tubería. Ajá, nada más... Tal vez me enchine mis pestañas y ya. No, no tengo ganas de maquillarme. Bueno, es que nos vamos a tomar fotos a lo mejor con Liam. Y no quiero salir tan demacrada. Qué bueno que se dé cuenta que en ese tiempo la nena estaba chiquita. Así que no sé. Pero sí. Ya Sergio dice que ya viene en camino. Liam aún está dormido. Anoche se durmió algo tarde. ¡Holi! ¡Cumpleañero! ¡Cuchino! Que ayer tampoco se bañó. Ahorita que llegue tu papá te va a bañar. Es que Sergio me dijo que no. Ya tenía sueño que hoy lo iba a bañar cuando llegara de trabajar. Así que ahorita que lo bañé. ¡Holi! ¡Cumpleañero! ¡Ay, mi papi! ¡Precioso! ¡Griñudo! Ya cumplió tres años. Este cachetón. Este cachetóncillo. ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco! ¡No! ¡Tres! ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Oh, Dios mío! Ya. ¡Qué rápido has crecido, mi amigo! ¡Tres! ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco! ¡No! ¡Tienes tres! ¡Tres! 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 Le estoy enseñando porque siempre le digo ¿Cuántos años tienes? Y me dice Dos o luego dice Dos en español. Pero ahora yo no sé por qué agarro la maña de decir que tiene cinco. Pero también le estoy enseñando que diga que tiene tres. Sí, es un moñito. Sí. ¿Quién te los regaló? ¿La abuelita? ¿Eh? Es blu. ¿Son blu? Es blu. Es blu, ok. ¿Y este de colores? Mira, este de colores. ¿Qué? ¿Estás viendo los que son blu? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? No, no, no. que le dice 1,2,3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you que le sople, que le suple ¡Sóple! ¡Que le sople! ¡Fuerte! 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 ¡Sóplele! ¡Sóplele! ¡Este! ¡Este! ¡Fuerte! ¡Bravooo! ¡Bravo! Ahora que no parta ¡Fuértale! ¡Pártalo a la mitad! ¡No, no! ¡Ah! ¡Se las tenemos que quitar! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué no saben? ¡Pártale! ¡Que le parta! ¡Que le parta! ¡Eso! ¡Yay! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Yay! Acabo de recibir un paquetito que me mandó una amiga mía, una suscriptora y son unos moñitos, ya sé que es, pero hasta apenas fue Sergio por él, porque ya se imaginan yo no puedo salir con este frío, aunque ya perdí otro paquete igual amigos, miren les voy a enseñar, ¡ay! así viene, en esto Liam fue quien abrió el paquete le encanta abrir los paquetes ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se dice? ¡Dile gracias! ¡Dile gracias para mi hermanita! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Están súper bonitos todos! ¡De verdad! ¡Qué gracias amiga! ¡Ay! ¡Qué hermoso este! ¡Ya nada más falta que tenga más cabello! ¡Sí papi! ¡Una flor! ¡Miren qué bonito! ¿Una flor? ¿La vas a oler? ¡Miren este! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Yo creo que sí le quedan no muy apretadas, pero sí, no muy apretadas, pero sí le quedan ¡Ay! Voy a tener que tomarle muchas fotos con estas y de hecho yo tenía pensado comprar unas de estas porque como que he visto fotos de niñas cuando les comienza a crecer el cabello y no me gusta como se ven así con su cabellito así como no sé cómo explicarles pero pues Katy va a tener que pasar por esa etapa miren, no les he grabado nada aquí les voy a enseñar a la pequeñita tenía yo el ventilador prendido porque se calienta un poco aquí dentro de la calefacción y aquí está la pequeñita está dormida miren, eso es a lo que me refería este caballito que ya le comienza a crecer de aquí nada más lo tiene así bien parado aquí sí ya se le acomoda más o menos ajá, pero ya le va creciendo más el cabello aunque sí he visto que como que se les va cayendo poco a poquito porque ya la veo más peloncita pero sí recuerdo que de Liam de igual manera le voy a quitar esto porque ya apague el ventilador esta es la cobijita que me dieron en el hospital ajá, de igual manera me acuerdo que a Liam también se le comenzaron a hacer calvitos de hecho hoy es martes aquí les voy a dejar la fecha mañana ya cumple tres semanas gracias a Dios mi pequeñita tan rápido que pasa el tiempo amigos ya quería tenerla conmigo y por cierto ya esta es ropita de recién nacido ya la va dejando la que trae abajo ya hace tres meses pero esta es de recién nacido y ya la va dejando de lo largo ya le quedan algo apretaditas no apretadas pero así ya bien justas de lo ancho no porque pues vienen más anchitas pero sí ya va creciendo esta pequeñita yo creo que ya que cumple al mes tengo fotos de Liam que al mes ya usaba ropa de tres meses y eso que nació chiquita imagínense si hubiera nacido para los niños que son más grandes yo siento que dejan la ropa más rápido le voy a tomar una foto para compartírselas en Instagram de verdad que me encantaron por cierto les voy a dejar también ahí abajito el Instagram de ella y el Facebook porque ella hace estas cositas para vender la verdad que están súper bonitas se las recomiendo mucho me encantó esta todas me encantaron como que no sé ni cuál me gusta más de todas pero sí de verdad amiga muchas gracias en la parte de abajito les voy a dejar su Instagram por si alguno de ustedes les gustó o quieren hacerle una compra de verdad que se las recomiendo miren que cositas tan bonitas le mandó a la princesa miren le puse una contrabausa de jo amigos porque es bien enojona solamente con la chicha en la boca bueno con mi pecho en la boca porque luego ustedes me regañan que digo palabras incorrectas mírenla les digo a Sergio es más moño es más flor que bebé y ya me dieron ganas de hacerle ay luego grito muy fuerte ya me dieron ganas de hacer una hacerle una sesión de fotos de hecho no le he hecho a ella a Liam sí le hice porque tenía más tiempo obviamente pero miren me encantó la verdad qué haces qué haces ay te flaquito este flaquito pero es bien tragón yo no sé por qué está flaco como su mamá estás flaco o estás gordo mira con qué ensuciaste aquí eh ya le vi una manchita ahí de que luego comes aquí verdad qué tienes en la boca es pastel mmm greñudo y por cierto amigos ahora que le vayamos a cortar el cabello voy a pedir que le hagan un corte diferente porque siempre se lo cortan así como 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 tiso como si fuera como si tuviera así como copete tupé flequillo y no me gusta eso porque luego así anda o sea como que se le viene el cabello por enfrente yo por eso siempre se lo acomodo porque no me gusta como se le ve así se lo acomodo jajaja ay qué bonita Liamcita ay qué bonita niña ay qué bonita amigos una vez yo le puse a Liam una florecita que tenía yo dije ay más o menos para imaginarme cómo se verá Katherine pero de hecho no los veo muy parecidos amigos porque Liam su cabeza es como que más redonda como la mía y Katherine la tiene más delgadita como que va a tener su carita más finita y este chamaquito la tiene más redonda como yo ay bien guapo verdad bien guapo como su mamá ajá entonces le voy a pedir que le hagan otro corte diferente porque la verdad que si no no me gusta mucho como o sea cuando se le anda así se despierta y todo eso anda ahí con el copete de enfrente y pues la verdad no me gusta cómo se ve es mi hijo pero no me gusta cómo se ve con su copete por enfrente a ver si para navidad le vamos a ir a cortar el cabello o va Sergio quién sabe cómo le vamos a hacer por cierto porque siempre yo lo acompaño Sergio se sienta con él como les muestra en otro video y yo lo medio entretengo porque a veces no se deja muy bien ya veré cómo le hago ya con la pequeñita miren aquí voy a guardar en una caja de pañales el regalo es una bolsa miren ahí está bien padre no la quiero sacar porque le voy a quitar la envoltura pero la verdad que a mí me gustó mucho tal vez me la compro después pero si la voy a envolver este es mi regalo como es el intercambio de regalo pues esto va a ser lo que yo voy a regalar pero si voy a envolverlo con Liam ahorita ya estamos envolviendo otro regalo este es un perfume este va a ser para mi suegra de parte mía y de Liam y de Katherine también a Sergio le tocó darle a su mamá entonces él le va a regalar otra cosa y miren ya me compré bueno desde hace días solamente que no los había grabado estas son unas nursing pads que son unas como no sé cómo llamarle como toallitas absorbentes para los pechos ven que venden unas que son desechables entonces mi amiga Jessy saludos Jessy mi amiga de Instagram este me dijo que comprara de estas entonces las compré compré una que trae 14 porque hay unas que traen 8 nada más o traen un poquito menos entonces como encontré esta también ella me dijo que comprara unas que fueran waterproof por si se te riega la leche pues no transpase del otro lado tu blusa entonces es lo que busqué y la verdad me gustaron mucho me gustaron 12 dólares las compré en Amazon y me llegaron bien rápido miren abajito les voy a dejar el link por si quieren pasar a comprarlo y la verdad que me gustaron mucho y así ya las lavo a cada rato y así miren de hecho aquí tengo una secando este es mi tendedero aquí tengo una secando y pues conforme voy usándolas las voy lavando de hecho ni siquiera he utilizado todas miren aquí tengo la otra de este lado y por aquí les muestro tengo un desastre pero ahorita voy a lavar los trastes que por cierto también ustedes me preguntaron sobre la faja aquí la tengo ahorita no la traigo puesta me la acabo de quitar y es de esta marca miren es de esta marca la compré en Amazon allá abajito también les voy a dejar el link me costó creo que 26 dólares y en Amazon pues me llegó como a los dos días entonces sí la verdad me gustó mucho de igual manera les voy a dejar la otra azul por si quieren comprarla la verdad las dos me gustaron mucho y pues un día me pongo una otro día me pongo otra pero pues sí ahí abajito les dejo les dejo el link no se le ve forma ahorita pero aquí les dejo una foto para las que sean nuevas esta es la faja que estoy utilizando la verdad me gusta mucho y siento que también la puedo utilizar con un vestido y me va a formar muy bien la figura porque estoy más cuadrada que Bob Esponja ahorita y ahorita que termine de lavar los trastes no voy a venir a cargarla un ratito porque como he limpiado he estado limpiando no la he estado cargando mucho más que para darle pecho y ya la extraño buenos días amigos aquí andamos haciendo pancakes o hot cakes vamos a ver son de plátano así que Liam el chef Liam las está preparando nada más que también me gusta agregarle un poquito de la esta de la harina para pancakes me está abriendo un regalo que le trajeron wow que son carros 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 no puede decir la R miren de este lado está una pequeñita estaba bien tranquilita ya no me acordaba de ella que bello mamá y como que le quiere dar un poquito de gripa bueno a las dos como que nos quiere dar un poco de gripa a mi greñadita a meterles demás ok ok ah yo quiero este green ajá este de colores mira este de colores papi purple no este no es purple black y este de colores enséñale papá tus carritos hace días que no les he grabado es que ahorita siento que mi vida es un caos completo amigos ando con sueño cansada hay unos días que como que me desvelo un poquito otros días no me levanto tarde porque como me levanto en las mañanas a darle de comer a la bebé le estoy dando casi cada dos horas más o menos de comer luego me levanto a cambiar el pañal y todo eso pues y mis labios bien resecos por más que tomo agua tanto la temporada de frío se me resecan mucho y porque estoy dando pecho igual del día cuando la montaba se me resecaban mucho los los labios ahorita estoy por fin aquí editándoles no les he grabado nada desde el sábado creo si creo que es desde el sábado que fue el día que le hicimos un pastelito al día fue algo súper chiquito les grabé bien poquito porque pues fue algo bien pequeñito no fue incluso no fue ni siquiera fiesta no le puedo llamar fiesta porque pues no era fiesta siempre se vino mi suegra y su amiga de ella mi cuñado y yo nada más y bueno y Sergio entonces el pequeñito se la pasó súper feliz estaba ahí bien contento cuando le sopló su pastel le cantamos pero si amigos ese es el motivo de mi ausencia ahorita mi vida es un caos completo ya el miércoles pasado hoy es jueves no se ni en que día andamos de hecho hoy es jueves ayer la nena cumplió gracias a dios tres semanas y pues también yo tres semanas posparto y si me preguntan que tal como como te va siendo mamá por segunda vez es algo difícil es algo difícil pero no imposible ustedes saben como somos las mujeres las mujeres somos bien fregonas y vemos como la hacemos pero si siendo sincera si es un poquito difícil pero pues bueno ahí la llevo no me puedo quejar lo bueno que la pequeñita ya está como que más tiempo despierta en el día y la noche duerme más ojalá que así siga por favor por cierto ustedes me preguntan que a quién veo yo que se parece ella y pues al principio como que no la he encontrado parecido con ninguno de los dos para ser honesta me cuestionaba yo misma no es cierto pero ahora veo que está pareciendo mucho a su papá esta vez mis genes no predominaron bueno ya le tocaba también otra gente que la ve me dice que que si se parece más a su papá y pues bueno ya le tocaba mucha gente dice que Liam se parece mucho a mí otra gente dice que se parece mucho a Sergio pero yo veo que si Liam se parece más a mí excepto por los ojos y ella no ella yo veo que toda la cara de su papá excepto los ojos creo que sí son míos espero al menos algo bueno ahorita está muy chiquita siguen cambiando cuando nació se veía diferente ahorita ya va cambiando y pues van cambiando conforme el tiempo Liam cuando nació yo yo le veía mucho parecido a mi papá y ya después poco a poquito ha ido cambiando ha ido cambiando ha ido cambiando ha ido cambiando después vi que se parecía a Sergio después vi que se parecía más a mí después vi que como que se parecía a mi hermano y así ha ido cambiando entonces ella también cuando recién nació mi suegra me dijo que se parecía mucho al hermano mayor de Sergio entonces este ya ahorita ya le veo más parecido a Sergio y esperemos que después se parezca a mí no está bien que se parezca a su papá ya le tocaba ya le tocaba también entonces sí es lo que ustedes me han preguntado no se parece mucho con Liam he visto fotos de cuando Liam era bebé y siento que no se parecen mucho de repente sí como que obviamente son hermanos se tienen unos aires pero como que siento que no se parece mucho a Liam eso sí ella es bien enojona eso lo sacó de mí no estoy muy orgullosa de eso pero sí es bien enojona como que se queja como que luego se está peleando con mi pecho a la hora de comer bueno eso dicen que es normal que luego los bebés como que lloran agarrando el pecho y no lo quieren agarrar y se pelean con él eso dicen que es una etapa de que ellos van creciendo y pues por cierto muchas de ustedes varias de ustedes me me sugerieron algunas páginas de lactancia de mitos una chica saludos a esa chica no recuerdo su nombre pero me compartió una página de instagram yo se las voy a dejar aquí abajito de igual manera cuando yo publique este vídeo les voy a les voy a hacer una historia recomendándoles ese instagram de una chica que desmiente mitos sobre lactancia en otro blog yo les dije que ya no estaba tomando picante comiendo picante ni nada de esas cosas porque afectaba la leche y en esa página te desmiente ese mito yo no sé por qué esa información está en google yo esa información la encontré en google de que no puedes comer cítricos leche picante brócoli no recuerdo que otras cosas más que incluso yo se las dije pero bueno ahora sí que ya me informe más dicen que solamente son mitos esos que no hay manera de que eso pase a la leche excepto el alcohol y las drogas que eso pues va a nuestra sangre y pues la sangre es la que produce la leche algo así es lo que leí si quieren informarse más busquen en google sobre eso yo no soy una experta nada más aquí más o menos les medio digo les voy a compartir esa página para todas las las que van a ser mamás o ya son mamás y pues para desmentir todos esos mitos porque ustedes saben siempre la gente nos llena de de que bueno yo como les digo yo no creo en muchos mitos como eso de cortarles el cabello eso de que si te cortas el cabello embarazada tu hijo no va a hablar tu hijo va a tardar en caminar y todo eso pero pues sí la verdad que le agradezco mucho a esa chica que me pasó esa página he leído y estuve leyendo todos los posts que tienen y pues sí la verdad a veces yo me estresaba de que la nena hace eso de que agarra el pecho y luego llores desespera como si aún tuviera hambre pero leche me sigue saliendo entonces leí que eso es una parte de que ellos van creciendo es algo normal entonces sí la verdad que esa página me ha servido de ayuda estuve leyendo tantas tantas cosas y pues sí actualmente estoy comiendo ya de todo de hecho hoy comí tacos tacos dorados con sopa aguada tengo muchas agruras entonces yo creo que me voy a comer algo así de una manzana o una naranja para que me ayude con eso porque sí yo siempre he sufrido de eso es por eso que en el embarazo no es algo nuevo eso de que me dé agruras o así esta no bueno no es acidez sino agruras como que siento aquí la grasa en mi garganta eso no era algo nuevo en el embarazo yo siempre toda mi vida he sufrido de eso es por eso que yo cuando como pizza y tiene mucha grasa le limpio cualquier comida la longaniza la preparo y después le pongo un montón de papel de ese absorbente para que absorba la grasa y yo tal vez si mucha gente me ve haciendo eso va a decir ay que payasa es cuida su figura o así ¿no? pero no yo no lo hago porque vaya a engordar y nada de eso no me importa sino porque después me están matando las agruras de eso sufro mucho yo agruras, agruras, agruras no de acidez acidez si sufrí en el embarazo y el acidez es más feo el acidez siente que te está quemando algo aquí y no esto no es acidez yo lo que siempre he sufrido es de agruras cualquier comida grasosa que coma después como que me siento mal y hasta me duele la panza de hecho en el embarazo nunca me dolió la panza así como de estos síntomas que tengo regularmente que he tenido toda la vida diría yo bueno no creo que toda la vida pero pues sí aquí tengo al pequeño Liam y si lo ven seguido con esta playera es porque él tiene 3, 4 playeras y yo no sé por qué justo cuando grabo traje esa playera entonces tienes Oli Oli Boli Oli 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 o o o o Gracias por ver el video.